Los trabajos de investigación que hace la cátedra están los que más están en boga en este momento, que son el cambio climático y fundamentalmente la variabilidad, que no es a lo mejor tan conocida como el periodismo le da énfasis al cambio climático. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de identificar cuál es uno y cuál es otro fundamentalmente y no confundir en pequeños tiempos los procesos de cambio climático con los que son procesos de variabilidad. Si observamos, por ejemplo, lo que está pasando a nivel mundial con respecto a la temperatura y hablando del cambio climático, van a ver seguramente, no sé si entraron a alguna página o vieron en cualquier diario, cómo la temperatura va aumentando y lo hacen a través de una figura que le llaman anomalías de temperatura. Las anomalías significan que le están quitando al valor medio de un periodo determinado, al valor medio le están quitando el valor del proceso meteorológico del momento que se está llevando a cabo. Entonces ven la diferencia que existe con el valor medio ese de algún periodo. Y eso nos está dando una idea si está aumentando la temperatura, si está disminuyendo la temperatura o cualquier otro proceso o elemento del tiempo del clima como podría ser la precipitación. Los datos especialmente de la estación que está en el rectorado, la estación Romaín, analizamos todos esos eventos. Lo que se observa es muy similar a lo que pasa a nivel medio global y obviamente a nivel de Argentina. Ahora, hay diferencias obviamente porque imagínate sacar, si se imaginan sacar a nivel medio, es una cosa de todo el planeta, igual que de la Argentina. Cuando hacen, digamos, todas las estaciones de la Argentina, ven cómo es la variación de la temperatura, de la precipitación, etc. La importancia que tiene el registro de los datos, la toma y el registro de los datos meteorológicos. Nuestra estación, Augusto Romaín, que se encuentra en los predios del rectorado, es la única que da la información para la ciudad de San Salvador de Jujuy y está en convenio con el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, es de destacar la importancia de tener estaciones meteorológicas que estén en red para poder de esta manera tener un panorama más completo de la ocurrencia de los diferentes fenómenos meteorológicos que suceden a lo largo de la ciudad o de la provincia y que tienen una gran variabilidad temporal. Porque muchas veces sucede que llueve en un determinado lugar, como puede ser la ciudad de San Salvador de Jujuy, y en la quebrada no pasa nada. O al revés, que en la zona de Palpalá, de San Salvador, llueve muy copiosamente, y en la zona de los valles de los pericos la precipitación es muy poca. Así que es importantísimo disponer de esta red para poder precisar con mejor forma las variaciones del clima. Adiós. 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 Adiós.